Las selecciones femenina y masculina de minibásquet de la Federación de Baloncesto de Ceuta han participado en el Campeonato de España Planeta Mini 2023. Un gran encuentro a nivel nacional en el que han competido unos mil jugadores y jugadoras de todo el territorio nacional. La casi veintena de equipos se enfrentaron entre el 1 y el 5 de abril en las ciudades catalanas de Salou y Tarragona, donde disputaron más de 100 partidos. Para la Federación de Baloncesto de Ceuta ha sido una gran experiencia en la que sus jugadores no solo han aprendido mucho en muy pocos días, sino que también fue para muchos integrantes la primera ocasión en la que han participado en un evento de estas características. Y como había predicho la directiva de la Federación Ceutí, los jugadores han regresado con mucho más nivel. La selección femenina dirigida por su entrenador Oscar Pedroche se enfrentó a dos grandes rivales al inicio del campeonato. Los equipos de Madrid, que se erigió campeón del torneo, y el grupo de Canarias. Las jugadoras de la Federación Ceutí disputaron un gran partido ante Melilla. Y la selección masculina, aunque tampoco consiguió ninguna victoria en el marcador, se puso a prueba con combinados muy potentes como las selecciones de Navarra, La Rioja o la propia Melilla. Además de los jugadores y jugadoras de las dos selecciones ceutíes, También acudieron al campeonato sus entrenadores, ayudantes de entrenadores, delegados, una psicóloga, una fisioterapeuta y un árbitro. De hecho, el colegiado de la Federación Ceutí, Raúl Martínez, dirigió varios partidos del campeonato muy importantes para la clasificación final.